¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal extremos, el avance del capítulo 42 de falsa identidad. Y ya hemos visto pues diferentes cosas acontecer en este episodio, vamos a ver que podría pasar el próximo lunes donde pues parece que Diego no va a tener todas de su lado cuando todo parece indicar que Mateo se va a salir con la suya con la situación de la custodia de Amanda y ni más ni menos que Ricas, eso pareciera ser, vamos a ver más adelante que pudiera ocurrir, hablemos un poco más a detalle del avance. Bueno, hablemos y analicemos un poco lo ocurrido en el episodio de hoy. Bueno, como lo hemos visto pues Mateo está totalmente decidido a encontrar a Fernanda, ya hemos visto desde los episodios anteriores que ha mandado a buscar a todos los lugares a Fernanda, a Casa de Victoria, a la iglesia, el pollo está totalmente dedicado a tratar de ubicar la posición de Fernanda, en donde se encuentra, en qué ubicación está, sin embargo no ha podido hacerlo, no tiene aún pistas claras de qué pudiera hacer porque ya sabemos que Victoria tuvo pues una muy buena idea de llevarla a algún lugar donde difícilmente la iban a encontrar. Vimos que el pollo regresó al rancho de Mateo sin resultados, no pudo encontrar a Fernanda, con la primera que se encontró fue con Ramona, le preguntó que qué había sucedido, qué había pasado, él le dijo que pues no, no la había encontrado y pues finalmente Fernanda dice, perdón, Ramona dice que Fernanda pudo haber sido ayudado o apoyada ni más ni menos que por Jaimito porque pues fue quien entró ahí al rancho. Ya veremos qué le ocurre porque como hemos visto más adelante, Jaimito está en una situación bien complicada acerca de la situación que tiene ahí con Mateo que se lo ha llevado, ya no lo va a dejar salir de ahí, todo parece indicar y pues el buitre veremos si lo quiere ayudar, como hemos visto que su hermana, la hermana de Jaimito ha pedido ayuda al buitre, si se intervino pero ya veremos qué pasa. Bueno, regresando a lo de Mateo y Fernanda y Diego, pues hemos visto que Bracho está del lado de Diego, de Victoria él quiere que pues las cosas se hagan correctamente y finalmente Mateo pague todo lo que ha hecho todo lo que ha venido haciendo a lo largo de esta trayectoria que ha tenido desde que se juntó ni más ni menos que con Gavino y pues bueno, ya veremos si lo consigue. De entrada ya ha tomado pues declaración a Fernanda, ella le ha contado cómo sucedieron las cosas cómo fue que se la llevaron, cómo fue que estuvo en el rancho de Mateo recordemos aquel, en aquellos primeros episodios cuando iba a esperar a Salas que exactamente es lo que narró ella, iba a esperar a Salas y llegaron los hombres de Mateo y se la llevaron, platicó acerca de cómo estuvo en el rancho, acerca de Patricia, de Rubén que eran quienes estaban a cargo de ella y pues bueno, narró todo lo sucedido y lo acontecido así que con eso pues están armando ya el expediente para tratar de que todo salga bien y que no tenga o no haya una salida para Mateo ya pronto Bracho buscará la declaración de Salas Salas también está pues dispuesto a decir todo lo ocurrido y todo lo que sabe él es testigo también de lo que ha pasado hablando de eso, pues bueno, Mateo estaba hablando con su abogado y de alguna manera está temeroso de lo que pudiera ocurrir con alguna demanda que le pudieran presentar preguntaba a su abogado qué podría hacer le dijeron que en primera instancia no debe haber ningún rastro de las personas que estuvieran ahí él dice que eso ya lo hizo pero también le dicen acerca de los testigos y él dice que si es necesario que los testigos no continúen pues él va a terminar con la historia de cada uno de ellos así que la situación seguramente de no únicamente de Salas y Fernanda están en una situación difícil sino también pues seguramente pues Nuria que estuvo ahí presente Patricia, Rubén seguramente podríamos estar viendo ya los últimos días de ellos ya veremos qué es lo que ocurre pero pues Mateo está decidido a seguir como hasta el momento es decir, él sin pagar absolutamente nada y teniendo el control de todo hablando y siguiendo hablando de Mateo pues ya hemos visto que él recibió primero la visita del Ricas y ahora le toca en correspondencia dar o permitir la visita de Amanda a Diego pero él dice que eso no va a ocurrir, eso no va a suceder y él de una u otra manera se va a quedar con la custodia de sus nietos ya veremos qué es lo que ocurre porque ya sabemos que Amanda, hemos visto en un episodio anterior que ella pues ya empieza a tener algunas dudas de realmente quién es su abuelo Mateo aunque aún no está totalmente convencida aún tiene pues no sé si alguna idea o algo espera positivo de su abuelo pero pues ya sabemos que no es así ya veremos qué es lo que ocurre con ella si finalmente sí quiere ir a ver a Diego porque ella sí había dicho que sí aunque después le comentó a su abuelo que Diego era quien había hecho todo lo que había pasado en el rancho como el incendio y demás y pues Amanda dudó nuevamente de querer ir a ver a Diego ya veremos qué ocurre ahí así que pues con todo esto de que los hombres de Mateo no pudieron localizar a Fernanda en la iglesia ahí en el colegio ni en la casa de Victoria pues Victoria ha decidido que lo mejor es que Fernanda regrese a resguardarse en el colegio porque pues seguramente al no encontrar ahí los hombres de Mateo pues no la van a volver a buscar en ese lugar ya veremos qué es lo que pasa por su parte, por su parte Ramona discute con Mateo acerca de todo lo que está ocurriendo de por qué tenía a Fernanda de por qué la sigue buscando incluso Ramona recuerda las palabras de Mauricio que le pide que ella se quede con todo y pues bueno finalmente pide a Mateo Ramona pide a Mateo que termine con Fernanda que no siga más que su historia termine ya veremos si lo hace o no lo hace porque Ramona le dijo que si no no lo van a respetar más y otra cosa que vimos también es que el buitre pues no está del todo convencido del negocio que está haciendo Circe o planeando Circe recordemos que ella está con Mauricio tratando de sacar adelante el negocio como le dicen ellos del petróleo, del crudo sin embargo el buitre pues dice que él no ve nada claro todavía no está convencido del todo de que eso se vaya a realizar satisfactoriamente y que les dejen las ganancias que ellos tienen con la gasolina y por lo pronto ha regresado a ese negocio de la gasolina dice que va o ha llevado a su hijo para que lo respeten igual que él al igual que él finalmente llegaron ahí las autoridades hubo ahí palabras pero finalmente salió victorioso en el sentido de que pues no se lo llevaron porque la mayoría de las personas lo apoyó aunque hubo dos que no pero pues parece que ya se va a encargar de ellos el buitre así que pues veremos qué ocurre con esa situación si finalmente el buitre sigue con la gasolina o si se decide ir por el negocio del crudo ahí mismo hablando de del buitre en este caso de su papá Plácido pues hemos visto que pidió leerle que le leyeran las cartas Felipa lo ha hecho ha leído las cartas sin embargo parece que ahí salió algo algo no tan bueno o al menos esa impresión dan ya veremos qué es lo que ocurre al mismo tiempo el cachorro es decir Benito le platica Plácido de lo ocurrido de no sólo de las autoridades sino de que hubo personas que no estuvieran de acuerdo y habla de que posiblemente la gente empiece a estar ya del otro lado es decir se está volteando en contra de ellos ya veremos qué es lo que ocurre y qué pasa en los próximos días finalmente Victoria y Diego hablan de lo ocurrido es decir de lo que pasó en la casa de Victoria de lo que está haciendo Mateo por encontrar a Fernanda y pues de la situación recordemos también que ha ocurrido con ni más ni menos que Alberto y su mamá Lupe y Diego tomó la decisión de hablarle ni más ni menos que a Mateo para decir que él fue quien se llevó a Fernanda y se llevó a Salas que fue quien hizo todo eso prácticamente se culpó de todo lo que ha sucedido y ha acontecido pues desde luego que Mateo no lo tomó bien se molestó demasiado y dijo que en pocas palabras que eso no se iba a quedar así y pues ya prácticamente le puso fecha para que pues ajusten cuentas ellos dos ya veremos qué es lo que ocurre porque Mateo está en una situación difícil recordemos que tiene la presión de Mauricio la presión de Ramona y pues su obsesión como le dice Ramona por Fernanda que lo puede llevar a una situación muy complicada también Mateo tiene a Jaimito ya lo habíamos platicado al inicio parece que él sospecha de alguna manera también de Jaimito aunque no sabe del todo porque después de la llamada de Diego pues ha pedido que se busque quien dio la información porque él no va a detenerse hasta que ni más ni menos todo quede claro así que pues eso es lo que hemos visto hemos visto que pues sigue Mateo buscando a Fernanda Ramona pues piensa en la idea que le dijo Mauricio de quedarse con el negocio y terminar con con Mateo Mateo dice que no va a permitir la visita de Amanda a Diego y hemos visto que Diego habló con Mateo para decir que él fue quien se llevó a su mamá y a Salas han habido más cosas esencialmente eso es lo que hemos visto ya veremos qué es lo que ocurre en el avance porque como hemos visto parece que las cosas se le van a complicar todavía más a Diego no sé si porque de alguna manera Mateo ha presionado al juez con lo de la custodia o si también porque han crecido las sospechas o Mateo ha inducido que esas sean las sospechas de que él provocó todo lo que ocurrió en su rancho y por lo tanto no lo consideran apto para quedarse con la custodia ya veremos qué es lo que pasa pero parece que a Diego no le va a ir del todo bien eso es lo que hemos visto esperamos sus comentarios suscríbanse al canal hasta el próximo video